Sí, te han corregido. Pero qué lindo, qué lindo mensaje, hermoso. Qué lindo, ¿verdad, Cocolizo? Es tan gracioso. Qué gracioso. ¿Verdad? Es hermoso, ¿verdad, Coco? ¿Qué opinas? No te pases, Nuñebo. ¿No es tu nombre? Te estás cogiendo la sopa entera. Pensé que era... Ey, Nuñebo, no haga eso. Oh, lo siento, está bien. Bueno, vamos a pasar ahora con Sara Ramírez. Tiene nueve años y su talento es bailar. ¿Y qué va a bailar? Remis, esto suena... Suena bien. Aquí vamos. Bueno, estamos aquí. Vamos a ver que tenemos algunas situaciones pequeñas y estamos en coordinación. Este es un programa en vivo, como ustedes comprenderán. Y ya la próxima participante estará con nosotros en breve. Esto es un asunto sencillamente de que podamos corredir esto. Es breve, es solamente breve. Vamos a ver. ¿Lo tenemos, bigote? Lo tenemos, mira, a ver. Ok. Vamos a reiniciarlo, ahora sí. Muy bien. Vamos a presentarla de nuevo. Exactamente. Para que esto tenga el aplauso del público y todo. ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos, fuerte el aplauso. Eso es. Vamos, Cocolizo, presenta con ánimo. Bueno, ahora vamos con Sara. Tiene nueve años y viene a cantar esto. Suena bien. Sí. Tres, dos, uno. Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm begging is delicious. Hold, 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 hold up. Check it out. Baby, 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 if you really want me, honey, get some fresh, baby, then you'll get a taste. Woo! Taste the taste, I'll be laced with lacy, it's so tasty, tasty, it'll make you crazy. G, to the A, to the S-G-E, my girl, you taste the G, to the A, to the S-G-E, my girl, you taste the G, to the A, to the S-G-E, my girl, you taste the G, to the E, to the L-I-C-I-O-E, to the G, to the G, to the E. To the L-I-C-I-O-U-S, to the D, to the E, to the L-I-C-I-O-U-S, to the D, to the E, to the L-I-C-I-O-U-S, to the D, to the E, to the L-I-C-I-O-U-S, to the D, to the E, to the, 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 to the Y ahora vamos a pasar con Sofía, Erika y Alexandra. ¿Vamos a ver, Alexandra? Bueno, a mí me pareció increíble. Ahora vamos con la hermana mayor de Sara María. ¡Vayamos allá! Ahora, ¿cómo le gustó cómo bailó su hermana? Claro que sí, para la gloria de Dios. ¡Sí! ¡Cuántos aplausos! ¡Genial! ¡Bien! ¡Genial! ¿A ti te gustó también? ¿Te gustó? ¿Está bien el tono? Sara María Ramírez, de 9 años, que bailó en el sector Bellocampo de Santo Domingo Este. Y ahora, Sofía, ¿qué va? Sí, Iván. No, perdón. Aquí voy a llamar a Grimer, el bailador Grimer, porque por mi condición de persona ciega no puedo votar. Ah, perfecto. Por no tener conocimiento de causa. Y Grimer baila. Vaya, el tipo sabe bailar. No, no, pero yo prefiero que sea Julio. No confío. Sí, 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 sí. Vamos, baila un poco. Vamos a ver. ¿Verdad que sí, señores? Sí. Sí. Vamos, ven a bailar. Vamos, votación. La puntación. Primero, pista la actuación, ¿verdad? Porque esto es muy delicado. Aseguro, va. Sí, la puntación. Y ahora viene... La puntación. Tendremos cinco, nueve, a doce y diecisiete reservados. Sí, reservados. Aplausos fuertes.